Tres son los fallecidos, hasta ahora no se tiene, o por lo menos no se han revelado los datos de cuáles fueron los motivos que ocasionaron este accidente de tránsito. Por lo pronto solo observamos a un vehículo al costado de la ruta Camino Itaquirú y los fallecidos son tres. Están trabajando los bomberos voluntarios, agentes de la Policía Nacional. Ya en instantes también vamos a atender mayores detalles con nuestros compañeros de la zona este del país. Dantesca la escena, dantesco el escenario, la situación en la que queda este vehículo, con tres ocupantes adentro y tres personas fallecidas según las informaciones que están trascendiendo desde la zona del Alto Paraná. En estas primeras imágenes no observamos a otro vehículo involucrado. Ya en instantes con más detalles de este accidente de tránsito, imágenes de Despertar Juvenil. Agradecemos también a los colegas que están reportando desde ese sector y están transmitiendo a través de su página. Nosotros estamos reproduciendo las mismas imágenes y realmente es terrible, terrible hablar de tres muertes por accidentes de tránsito o en un accidente de tránsito a esta hora de la tarde en zona de Itaquirú. Gracias. 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 Gracias.